El pasado 21 de diciembre de 2023, jueves, en el canal de Pavel Yachayhuasi, seguramente muchos de ustedes lo conocen, se dio una entrevista con la doctora Nuria Jiménez Ramírez, quien vive en Holanda. Ella, en los últimos meses, ha venido presentando una serie de denuncias ante la Corte de Justicia de La Haya, básicamente denunciando la situación en la que se encuentra nuestro país, cómo las instituciones han venido siendo tomadas por las mafias y, por supuesto, la situación de secuestro en la que se encuentra el presidente Pedro Castillo. Con esta breve introducción pasamos al documento que se mostró en esa entrevista. Por supuesto, se hablaron de muchos temas más, detalles sobre las condiciones en las que se encuentra el presidente Pedro Castillo, y ustedes, por supuesto, están invitados, si es que aún no lo han hecho, a ver ese video. En este documento que les pongo en pantalla, básicamente, se muestra, o Pedro Castillo expresa, su desacuerdo con la asesoría legal recibida por Aníbal Torres Vásquez el pasado 7 de diciembre de 2022. Repito, se muestra en desacuerdo con la asesoría legal brindada por Aníbal Torres Vásquez. En esta carta también se menciona que él siguió al pie de la letra sus indicaciones, Pedro Castillo siguió las indicaciones de Aníbal Torres, porque él le había dado toda su confianza. En este documento se mencionan los cargos que Aníbal Torres tuvo durante su gestión. Fue ministro de Justicia, posteriormente asumió la presidencia del Consejo de Ministros, y culminó siendo asesor de Betsy Chávez cuando ésta asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Al día siguiente de esa entrevista, viernes 22 de diciembre, en este caso, esta publicación en la cuenta de X, oficial del presidente Pedro Castillo, salió, me parece que en horas de la mañana, sin embargo, yo la pude apreciar en la tarde. Y en la noche hice una transmisión en TikTok, una transmisión espontánea, como algunas veces he hecho ahí. También les dejo mi perfil en pantalla de TikTok, si es que alguno está interesado en seguirme también por esa plataforma. Pero básicamente es una transmisión que yo hago para hablar del tema. Les comenté sobre la entrevista que se dio en el canal de Pave y cómo me llamó la atención y quedé sorprendido a yo ingresar a X y ver en la cuenta oficial del presidente que se estaba desconociendo este documento. Durante la transmisión en TikTok, tuve la oportunidad de escuchar opiniones de dos abogados en concreto, pero uno de los que más intervino fue Jorge Napanga, que yo, pues para mi grata sorpresa, me enteré durante esa transmisión por lo que él comentaba que él había tenido la oportunidad de visitar al presidente Pedro Castillo algunos días antes de su cumpleaños. En esa conversación donde se debatía sobre qué es lo que pudo haber pasado, nos hacíamos la pregunta quién estaba detrás o quién manejaba actualmente las cuentas oficiales del presidente Pedro Castillo porque evidentemente no lo hace él, ya que él se encuentra pues incomunicado. Entonces, me sorprendió cuando Pave ingresó a esta transmisión y empezó a comentar lo que nosotros estábamos hablando. Primero lo hacía a través de texto en los comentarios generales de la transmisión hasta que tuvo la oportunidad de, o tuvo a bien, solicitar unirse a la transmisión y participar directamente y todos lo pudimos escuchar. En el momento que ingresó, Pave inició explicando la situación, inició hablando cómo se habían dado las coordinaciones con la doctora Nuria Jiménez para la entrevista que salió en su canal el pasado jueves 21 y lo que pasó después cuando empezaron a llegar los cuestionamientos sobre la veracidad de ese documento o de las firmas en concreto. Porque la noticia era que el presidente había firmado ese documento y aparentemente lo que todo indicaría hasta ahora es que no fue así. Entonces, en ese contexto, mientras debatíamos durante la transmisión, Pave solicitó unirse a la transmisión, algo que como repito fue muy sorprendente para mí ya que no me esperaba y además me alegró bastante porque justamente era el dueño del canal donde se había presentado originalmente esta noticia y los que estábamos ahí conectados teníamos la oportunidad de escuchar y además de preguntar alguna duda que teníamos sobre este tema como siempre con la finalidad de informar porque incluso yo vi esa noticia en el canal de Pave y luego vi la publicación en X y genera confusión. Es inevitable que nos empecemos a hacer preguntas al ver estas informaciones contradictorias. Así que tú va bien y le agradezco nuevamente que se uniera a la transmisión y horas después de que finalizara esa transmisión que ya se hizo durante la madrugada de este sábado 23 de diciembre, pues me comuniqué para solicitarle su autorización si me permitía a mí compartir el fragmento de esa transmisión para todos ustedes aquí en YouTube o en Facebook donde estén viendo este contenido. Así que a continuación voy a compartirles qué fue, cómo nos explicó él en esa transmisión lo que ha sucedido y las coordinaciones que se hicieron con la doctora Nuria previo a la emisión de ese programa. Así que aquí los dejo y por supuesto seguimos después comentando. Sí, y también justamente estábamos viendo sobre exactamente quién actualmente está a cargo de las redes de ese presidente, eso también ha generado mucha confusión. Ya, toda esa información yo la manejo. Mira, la doctora, sí, concreto, voy a tratar de hacerlo en dos minutos o tres minutos máximo. Igual me pregunta cualquier tema que quede pendiente, o sea, que no le he explicado bien o que falte agregar algo. Ya, así, concreto, la doctora Nuria, primero, ella vive en Holanda, en Países Bajos. Entonces ella ha estado buscando tener contacto con el movimiento popular y el presidente Castillo a través de diferentes dirigentes, a través de abogados, a través de profesionales de diferentes sectores, a través de la prensa alternativa también. Con el fin de colaborar, pero no de ahora, sino desde que ha iniciado, digamos, el proceso de lucha y levantamiento el 7 de diciembre de 2022. A raíz de ello, ella, ya que está en Holanda y tiene los contactos por allá, se ha reunido con algunos congresistas, incluso de Perú Libre, ¿no? Cuando recién inició todo este tema de las masacres en Perú, ¿no? En diciembre del año pasado y continúa en enero, febrero. Y ella ha tenido bien a presentar denuncias ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por su propia cuenta, ¿no? De manera individual, ¿no? Ha presentado una denuncia, dos denuncias, tres denuncias, mostrando, evidenciando la masacre, la violación de derechos humanos y todo el tema, ¿no? Bueno, eso es más o menos, pero que vean por dónde va el tema de Nuria. Ahora, a partir creo que de la sexta o séptima denuncia, ella ya busca netamente hablar del presidente Castillo, o sea, del secuestro que ha habido, de la vacancia inconstitucional, de la violación de los derechos que le ha tenido como presidente, inmunidad presidencial y todo. Y para ello, ella solicita en julio de... julio, más o menos julio, agosto de este año, que el presidente Castillo le autorice, ¿me entienden?, formalmente. Le autorice la representatividad ante la Corte Internacional, ¿no? Y bueno, ella como no está en Perú, lo que hace es recurrir a terceros. Entonces, el equipo legal del presidente Castillo no solamente es Maraví, no solamente es Pachas o Walter Ayala o Robles. Hay otra cantidad de abogados que también lo rodean, más a la periferia, ¿no? Porque tienen casos muy pequeños, muy concretos. Entonces, lo que ha hecho la doctora Nuria es contactarse con el doctor Pachas, con el doctor Robles, con el doctor Maraví, no recuerdo bien. Pero digamos que no ha habido mucha conexión, no ha habido mucha afinidad por diferentes formas de ver el tema del derecho, de ver el tema de la defensa. Y al final la doctora ha contactado con uno de los abogados, que no es parte de los principales, no es los que salen siempre en las redes, ni los que son entrevistados, pero es uno de la periferia. Entonces, este abogado, que no voy a revelar su nombre, es el intermediario, ¿me entienden?, entre Nuria y el presidente Castillo. O sea, si Nuria quiere pedirle, solicitarle, ¿no?, algo a través de él, que esté en Lima. Entonces, es así como la doctora Nuria, a través de ese intermediario, lleva al presidente Castillo, contacta con el presidente Castillo. El presidente Castillo también pregunta, ¿no?, hace sus consultas, y, bueno, la acepta como parte de la representación en Holanda, no en Lima, no en Perú, no a nivel internacional, solo para el tema de Holanda y Europa. Y, bueno, pues, ella presentó un documento que se lo llevaron al presidente, el presidente lo firma, le pone su DNI, y ese documento, por ejemplo, si es formal, si es legal, es un documento que también se ha mostrado, ¿no?, en redes, y cuando ya la doctora Nuria se le ha hecho las entrevistas correspondientes en la prensa alternativa, ella ha ido con esa carta de presentación, ¿no?, cosa que ningún abogado del presidente, sea de periferia, o sea, los más conocidos o el vocero que se llama a la vi, lo han refutado. O sea, todos saben eso, están de acuerdo, o no sé si están de acuerdo, pero, digamos, aceptan, ¿no?, más que están de acuerdo, aceptan como tal. Y hasta ahí con el caso de Nuria. Ahora, ella, para lo de ayer, lo del programa de ayer ha sido concreta, ¿no?, ella me dice, mira, este, Pavel, vamos a, voy a hablar sobre unos puntos del presidente Castillo, ya que ahora estoy cercana a él, a través de terceros nuevamente, ¿no?, y también de la familia. Y quiero también exponer, y que se haga público, un documento donde el presidente Castillo firma sobre el caso del 7 de diciembre, específicamente, ¿no?, porque eso también se ha mal interpretado. No es que es un documento donde dice, Aníbal Torres me ha traicionado, no, no, no. Es netamente el tema del 7 de diciembre y el papel de Aníbal Torres en relación a los documentos que se firmaron el 7 de diciembre. Solo eso, nada más. Entonces, yo le digo a Nuria, pero ese tema es polémico. Ese tema va a levantar mucho revuelo, porque hay mucha gente que está en oposición a Aníbal Torres, hay gente que lo ve como que es el gran traidor, que por culpa de él, el presidente Castillo está detenido y demás, y otra gente que, pues, más bien quiere que Aníbal Torres sea un candidato, incluso, ¿no?, como tal. Entonces, es un tema muy polémico, muy polémico. Y yo le digo, ¿estás segura? Sí, no, no hay problema. Lo sacamos al aire, no hay ningún problema. Ya. Entonces, ella me muestra a mí el documento un día antes de la entrevista, ¿no? Y yo cuando lo he leído, me ha, pues, impactado. Y este documento dice prácticamente, o sea, dice, ¿no? Yo, como Pedro Castillo, ¿no?, confié en Aníbal Torres como mi abogado el día 7, luego que me secuestran, me capturan, me intervienen, ¿no?, en la intervención. Yo confié en él y todo lo que yo he firmado ha sido porque no he tenido conocimiento de causa más que la confianza en Aníbal Torres. Y eso lo afirma, ¿no?, el presidente. Entonces, yo, ya lo he visto, digo, bueno, ¿estás segura? Le preguntan, ¿estás segura que eso lo afirmó el presidente? Sí, porque hasta el día de hoy el presidente no ha tenido, digamos, una postura en contra de Aníbal Torres. Nunca, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ella me dice que sí. Entonces, salimos al aire ayer, pues. Ocho de la mañana comenzó el programa y como no sé si lo han podido ver, yo expliqué en el contexto, ¿no?, para que no se descontextualice el documento. Dije, ya miren, el presidente Castillo lo han secuestrado. Ahí tiene las imágenes. Mostré las imágenes del día, cómo lo encañonan, cómo le cierran el paso, cómo lo sacan del vehículo. Ya. Número dos, una audiencia donde el presidente Castillo sale y dice, ahí me han secuestrado. Ya. Número tres, otro video de otra audiencia donde el presidente dice, ahí me han encañonado, a mí y a mi menor hija. Me han secuestrado. Ya. Cuando se trata de un secuestro, pues, es lógicamente que te han llevado a la mala, a la fuerza, ¿no?, contra tu voluntad. Entonces, resulta que cuando el presidente lo intervienen y lo llevan a la prefectura, allí llega, pues, la fiscal y todo, ¿no? Y luego de unas horas, le hacen firmar varios documentos, cinco, cinco en total. Documento de intervención policial, el acta fiscal, y uno de los documentos es el buen trato, donde se dice, ¿no?, que la manera de la intervención ha sido adecuada, ha sido correcta, no se ha violentado sus derechos, no se lo ha maltratado ni física ni psicológicamente. Ya. Esos documentos. Ahora, el presidente lo firma, pero no lo firma porque él conoce a profundidad en sí que está firmando. No lo firma porque Aníbal Torres le dice, fírmala, ¿no? Ya. Entonces, a raíz de eso, Nuria, por un tercero, y acá viene el gran problema de todo esto que ha pasado, por el mismo tercero de siempre, le dice el presidente Castillo, ¿sabe qué, presidente? Usted dice que lo han secuestrado, o sea, que lo han maltratado psicológicamente, violentamente, físicamente, ¿no? Porque lo han apuntado, lo han encañonado, lo han hecho salir y lo han llevado a la prefectura. Entonces, yo le pido, dice Nuria, que firme este documento, donde usted dice que no sabía lo que firmaba, porque confiaba en Aníbal Torres. Y eso es lo que ustedes tienen ahí que dice falso. Entonces, el presidente Castillo lo firma, se lo entrega a Nuria, y Nuria lo presenta como una de las, como parte de las denuncias, donde ella expone que al presidente Castillo se le está torturando, se lo está maltratando, no se le permite ver a su familia, se le ha negado el derecho a que tenga un teléfono celular, se le ha privado de la luz del sol, porque él tiene su huartito, tiene su huartito en el penal donde está en el cuarto, ¿no? Y se le ha bloqueado la luz del sol, se le ha puesto un tolo. O sea, ahí lo que Nuria quería era, en la decimotercera denuncia que he hecho ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, era exponer el maltrato físico al presidente Castillo. Eso lo ha presentado el 1 de diciembre. El 20 lo ha sacado a la luz, ¿no? Entonces ya lo hemos expuesto, así como lo estoy explicando a ustedes, lo contextualicé, con videos, con imágenes, con todos los documentos, y luego ya Nuria comenzó a hablar de otros temas, otros puntos del presidente. Listo, ahí quedó. Ya, pero eso ha generado que mucha gente que apoya a Aníbal Torres salga a decir, no, pero ¿cómo va a ser eso? No puede ser, ¿no? Y muchos comenzaron también a criticar la veracidad de la firma y del documento. Cuando yo acabé el programa, este, compañeros, a mí me han llamado, no saben, más de mil llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram, sobre el tema, ¿no? Muchos como que a favor, como diciendo, oye, bien, por fin se reveló que Aníbal Torres era un traidor, ¿no? Y yo les decía, pero que ahí no se trata de que era traidor o no, ahí están hablando solamente del tema del 7 de diciembre, o sea, no descontextualicen. Y otro grupo diciendo, no, porque esto está mal, no puede ser, Aníbal Torres siempre está con el presidente. O sea, toda una polémica. Hasta que en la noche yo me comunico con la familia del presidente y también con los abogados, ¿no? Y con el vocero. Y la familia, como el vocero me dice, mira, Pavel, eso no ha sido autorizado, por lo menos por los voceros, y tampoco por la familia, ¿no? Me dicen ellos. Es más, no sabemos si ese documento realmente es verídico. Y yo me preocupo, ¿no? En la noche. Entonces yo hablo con la doctora y le digo, doctora, este, mire, hay estos cuestionamientos. ¿No será que el documento no es real? Ella me dice, no, claro que sí, yo se lo entregué al tercero. El tercero, ¿no? Le hizo firmar al presidente. Por supuesto que es, yo no voy a ser, pues me dice, Pavel, yo soy una persona que tiene más de 70 años, no voy a salir a ante cámaras sin tener algo fijo, ¿no? Ah, bueno, doctora, muy bien. Al día siguiente me comunico con el vocero, me llama, nos hablamos por teléfono, antes que se publique lo que ustedes tienen en pantalla, y me dice, mira, Pavel, he hablado con el presidente Castillo y él dice que no sabe. Él sí reconoce que la doctora es su representante ante la Corte Internacional, pero ese documento él no lo ha firmado. Es su firma, sí, es su firma, pero lo han colocado encima de ese documento. Así que, Pavel, mira, yo lo voy a sacar, lo voy a hacer público, bueno, ya con los encargados de ver el Twitter, ¿no? Tú me preguntabas, David, ¿quién se carga el Twitter? Se encarga el equipo legal y la familia. Entonces, bueno, una hora después es publicado, y ya lo tienes ahí. Y yo hablo con la doctora, no le digo, doctor, mire, esta es la situación. La doctora, sinceramente, creo que se ha puesto muy mal, ¿no? Emocionalmente, porque lo que yo asumo, y esa es una opinión, esa es una opinión mía, ya no es un tema de hechos, es una opinión, yo pienso que ella la han engañado. Es lo que yo pienso, ¿no? Que ella ha dado el documento, para terminar, que han llevado el tercero, el tercero le ha dicho, ¿sabe qué? Mira, acá está el documento con la firma de Pedro Castillo. Porque anteriormente había pasado eso, ¿no? Y todavía nunca había habido ni un problema. Entonces, yo pienso eso. Ahora, yo hablo con la doctora, doctora, yo tengo que sacar al aire un programa, porque ahí me ven, o sea, tengo casi 100 mil en YouTube, tengo más de 100 mil en TikTok, en Facebook, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo no puedo, digamos, quedarme callado, como si no hubiera pasado nada. Yo voy a salir, o sea, en mi programa, he dicho lo que les estoy contando a ustedes, más amplio tal vez, pero exactamente lo mismo. Y le digo, doctora, cuando usted desee, tiende las puertas abiertas del canal para que dé su descargo, ¿no? Y explique tal cual qué sucedió, y si tiene que denunciar a alguien, por estafa o por engaño, que lo haga, ¿no? Bueno, me extendí demasiado, pero eso es, hermanos, en conclusión. Habiendo escuchado las palabras de Pavel, nuevamente agradeciéndole por haberse unido a esta transmisión que hicimos en TikTok, y posteriormente su autorización para poder difundir ese fragmento aquí, en Canal del Norte, pues espero que haya quedado un poco más claro cómo se dan las situaciones. En esa transmisión de TikTok, como repito, también había conversado con otros usuarios que estaban antes, uno de ellos fue el abogado Jorge Napanga. Sin embargo, de él no había recibido ninguna respuesta sobre la emisión de su fragmento donde intervino. Creo que tampoco le había hecho la consulta, pero él dijo que había tenido la oportunidad de visitar al presidente Pedro Castillo días antes de su cumpleaños, y el mensaje que Pedro Castillo le da directamente a él, sin necesidad de intermediarios, directamente a él, él incluso nos dijo que podríamos hasta pedir el libro de visitas del INPE, para que vean que si es cierto que él estuvo conversando con el presidente Pedro Castillo, el mensaje es de unidad, que todos debemos estar unidos y que no perdamos la brújula, se podría decir, es lo que él opinaba, desde un punto de vista, sentía que se estaba perdiendo el sentido de la lucha original, de lo que movilizó a la gente que es por la restitución del presidente Pedro Castillo. Y ese mensaje espero que llegue a todos los que forman parte también de la prensa alternativa, que si bien es cierto, todos tienen derecho a tener su opinión, sus puntos de vista, es normal que cada quien tenga una manera de ver las cosas, pues no entren en ese tema de lanzarse calificativos de un medio a otro. Creo que la prensa alternativa nació justamente por la manera como los medios tradicionales llevaban información, entonces estos medios a través de las redes sociales se vuelven una alternativa a las personas para poder recibir la información lo más acertada posible. Y si en algún momento se cometen errores, pues es normal que se cometan errores, que a veces hayan imprecisiones de información, pues tratar de ser lo mayor transparente posible y aclarar lo que se tenga que aclarar. Entonces eso es lo que tengo que yo comentar por ahora. Nuevamente gracias por haberme permitido usar el fragmento de esa transmisión para poder compartirla con ustedes. Y nosotros seguimos aquí en Canal del Norte retomando la información luego de algunos meses de ausencia. Y también invitarlos a que comenten este video, a que lo compartan, a que me sigan en TikTok si desean participar de esas transmisiones espontáneas que hacemos. Y ahí nos estamos escuchando o viendo en otra oportunidad con más información en Canal del Norte.